¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Repitió el rojo. América le volvió a pasar por encima a Guadalajara, ahora en un partido de corte amistoso, celebrado ante un entradón en Pasadena, California, este domingo. Ojo, Chivas tiró el cuadro titular, el mismo que le ganó al Atlas la semana pasada. Pauno no le tocó una coma. Quería sacarse la espina, aunque fuese un amistoso, de lo que había pasado hace algunas semanas, cuando América había humillado a Chivas en el Clásico, en la cancha del Estadio Azteca. Guacho, Mozo, Tiba, Pollo, Mayorga, Nene, Pocho, para tratar de tener un equipo con jerarquía. Piojo Alvarado, Brizuela, Marín. El once de lujo lo tiró el técnico para tratar de aprovechar que América tenía algunas ausencias importantes. No Diego Valdés, que está con la selección chilena. No Richard Sánchez, que está con la selección paraguaya. No Kevin Álvarez, no Malagón, no Henry Martin, entre las ausencias del equipo capitalino. Al tener un plantel vasto, le permitió a Yardiné, de todas formas, armar una formación interesante. Jiménez, veterano en la portería. Layun como lateral de la derecha. Chavita Reyes como lateral de la izquierda. Irra Reyes con Lichnowski en la saga central. Jonathan y Fidalgo, que son los volantes titulares de alguna forma del equipo americanista. Suárez y el cabecita. Y el muchacho, el Mesmari, junto con Julián Quiñones en el ataque. Hasta el minuto 25, un partido parejo. Donde quizá Guadalajara mostraba un poquito más y hasta tuvo una ahí del Pocho Guzmán con la que se pudo poner en ventaja. Lo que pasa en el fútbol actual y que ocurre con los buenos equipos. Cuando se ponen en ventaja, marcan la diferencia. Y así pasó. América se puso en ventaja con un golazo. Golazo de Quiñones. Desde afuera del área vio que estaba Guacho. Lo bombeó, lo coló en la esquina. Gol. Uno por cero. Y a partir de ahí, el equipo americanista empezó a marcar la diferencia en el partido en base a la experiencia de los jugadores. Chivas lo buscó. Chivas lo apretó. En el segundo tiempo intentó ir más allá, pero no le alcanzaba. Y las pocas que tuvo dentro del área no fue certero. Y América, en una jugada, encuentra la pelota Quiñones y la empuja. Ya cerca de la raya, para el dos goles por cero. Ahí prácticamente Pau no entendió que el partido se acababa y decidió darle chance a los chavos. Empezó a mover el equipo. Entró Lalo Torres. Entró el Chapo. Entró el muchacho Sepúlveda. Entró Pavel. Entró Yael. Entró Ronaldo. Más que nada para darle actividad. Del lado de la América también, Yardiné empezó a mover sus fichas y a darle oportunidad a caras nuevas dentro de América. La parte final fue fea porque el seguidor de Chivas seguramente molesto. Cada que venía un despeje de Jiménez retumbaba el grito homofóbico en el estadio de Pasadena. Lo cual obligó al silbante al minuto 89 con segundos antes del 90 a dar por terminado el partido. Entendiendo que no tenía caso ya, que los ánimos estaban muy caldeados. De esta forma, Guadalajara no pudo sacarse la espina con las Águilas de la América. Y otra vez, otra vez, Chivas fue superado en el trámite futbolístico por las Águilas de la América. Como ocurrió hace unas semanas en el Clásico Nacional. Ahora, con la situación que hay que mencionar, América con la ausencia de algunos futbolistas importantes que están con selección. Y Chivas con su equipo completo. Gusto saludarlos. Nos vemos la próxima.